Después de esta lamentable noticia con que nos levantamos los colombianos, para mí como presidente del Senado de la República es evidente que estos señores siguieron delinquiendo después del 1 de diciembre de 2016 y no tenían más alternativa que irse nuevamente al monte y alzarse en ambas. Sinceramente para estos señores que quieren la guerra, todo el peso de la ley y que el Estado colombiano lo reduzca. Para los que anhelamos y queremos la paz en Colombia, pues que nos permitan seguirla haciendo.